¿Qué es el edificio de la penuria que vivimos en Venezuela? ¿Qué es el edificio de la penuria que vivimos en Venezuela? O sea, se ponen de acuerdo para que el edificio esté siempre pepito. Y en este caso, con el tema de las botoneras, de los pasamanos, de los pomos, sí tienen que decir quién va a estar cada día de la semana o en diferentes horarios de cada día, quién va a estar encargado de eso. Cambiar los bombillos es algo que ustedes mismos, que los miembros de la Junta, yo no creo que tú tengas que contratar a alguien para cambiar un bombillo, sino que salen dos o tres y pueden hacer así como el célebre chiste, ¿no? Que se monta uno en la escalera y los otros le dan vuelta a la escalera para cambiar el bombillo de la comunidad. Esto de encender los ascensores. Y el agua es algo que se maneja por el grupo de WhatsApp o el grupo de mensajes de texto. Bueno, el racionamiento es este, el horario es este, y se reparten entre ustedes a quién le toca, asumiendo la responsabilidad, teniendo todos los teléfonos de los demás, por si acaso. Si a Juancho le tocaba el domingo a las 7 de la mañana y él, bueno, amaneció indispuesto, él me puede avisar, Elías, a 10 para las 7, Elías, tú puedes hacer la segunda y colocar el agua. Son trabajos que se distribuyen entre los vecinos. Johnny, en mis visitas a los urbanismos de la Gran Misión, Vivienda Venezuela, me ha impactado, Juan Eleazar, positivamente eso. A veces hay allí un gran espíritu de colaboración que en algunas ocasiones en edificios que estamos en régimen de propiedad horizontal no encontramos. Otra pregunta que tiene que ver con ley de propiedad horizontal es la de Beatriz Díaz, que si se pueden hacer remodelaciones en tiempos de cuarentena, depende, Beatriz, en este caso depende, una remodelación, si yo estoy, si yo estoy en mi casa y estoy en esta cuarentena y yo decido con mi hijo mayor hacer algún tipo de trabajo que tenía pendiente en la casa, si voy a traer a un familiar o a un empleado, pero eso que signifique e implique guardar todas las normas, tomar todas las previsiones, porque no podemos hacer nada que signifique aumentar la potencialidad del contagio en un momento como este. Eso es lo que va a marcar, Beatriz, la diferencia, lo que puede hacer que ustedes reglamenten o en un momento dado tengan una disposición de tomar una decisión, tomada por la comunidad, de hasta dónde van a llegar. Hoy vamos a escuchar, creo que en esta parte, el primer micro, el primero de una serie de micro que vamos a compartir, que se llama Edificios Saludables, a cargo del doctor Carlos Miguel Artencio, desde Maracaibo, es una contribución de la Fundación Venezolana para la Medicina Familiar, en alianza con Micondominio.com y con Radio Comunidad. Entonces, Beatriz, esa es tu respuesta. Tercero, Yelipsa con P, Alcalá, apartamentos grandes y pequeños, ¿cómo es eso que votan diferente, que el valor de su voto es diferente? Y sí, se pueden dar autorizaciones a propietarios por WhatsApp. Lo primero, en las leyes de propiedad horizontal en el planeta, Yelipsa, está impuesta la figura de las alícuotas. La alícuota es el porcentaje que tú tienes del conjunto residencial. Cuando tú entras a la asamblea, no es que entró el penthouse, sino entró la alícuota del penthouse. Cuando tú vas a votar, no es que va a votar un apartamento, tu voto vale, por ejemplo, siempre son unos números así como desagradables, como aquel número del bachillerato, de la primaria, al PIB, ¿te acuerdas? 3,1416. Bueno, siempre son unos números así. 5,7816, porque tienen que ir al máximo nivel de precisión. Bueno, el pago, el volumen de los pagos, el peso de tu voto, se calcula siempre por las alícuotas. ¿Tono, este deseo, planteamiento, cuotas ordinarias o extraordinarias? Nos están llamando, fíjalo. Sí, hay llamada telefónica. Elías Santana, Juancho el Solidario y en alianza con mi condominio Com. ¿Atendemos entonces, Elías? Sí, cómo no. Está en línea con nosotros, me dicen, Carlos Miguel Atencio. Sí, señor, adelante, adelante con el micro de Edificio Solidario. Vamos a escucharlo. Y en nuestro espacio, Edificios Saludables, un espacio dedicado a recomendaciones, a ideas, para afrontar de manera eficiente la pandemia por el nuevo coronavirus desde los condominios. Hoy vamos a hablar sobre los tapabocas, pero sobre todo en los vigilantes. Motivado a la realidad en los últimos años, un buen número de edificios han contratado personal para que sirva de vigilancia, tanto diurna como nocturna, en los diversos edificios. Ha sido una solución que han implementado los condominios. Ahora, estas personas deberíamos dotarlos de ciertas protecciones, tanto para ellos como para protegernos eficientemente de un contagio a todos los residentes de la edificación. Y hay tres medidas que deberíamos tener cuidado de implementar con ellos. La primera es la reina de las medidas, que es la sana distancia. Nosotros deberíamos mantener con el personal que trabaja para nosotros en el edificio, también con todo el resto de las personas que no pertenezcan a nuestro grupo familiar, una sana distancia. Eso significa mantenernos a metro y medio, dos metros de distancia de esas personas constantemente. Mantener esa distancia es la reina de las recomendaciones y por lo tanto también aplicable al personal de vigilancia de nuestras residencias. Ahora, adicional a eso, la experiencia que se tiene, los estudios publicados hasta ahora han mostrado que los tapabocas agregan valor a esa medida. No la sustituyen, pero agregan valor a esa medida. Por lo tanto, dotar a ese personal de tapabocas, que deben utilizar constantemente, solo dejarían de utilizarlo cuando estén a solas, pero tan pronto ellos pueden entrar en contacto con alguna otra persona, incluyendo, por supuesto, los residentes del edificio, deben utilizar en todo momento el tapabocas, ya que eso agrega valor como medida de protección para evitar un contagio. Y la tercera medida sería que ellos pudieran tener, para su uso personal, una dotación de algún gel antibacterial o alcohol, de tal manera que ellos pudieran o bien utilizar estas medidas para desinfectar sus manos o tener acceso fácil a agua y jabón para que se laven las manos varias veces durante el día. Son las mismas medidas efectivas que se recomiendan para toda la población, pero en este caso adaptadas específicamente al personal que labora en nuestros edificios para protegerlos a ellos, para protegerlos nosotros, para tener la posibilidad de afrontar de una forma eficiente esta pandemia por el nuevo coronavirus. Si el público quiere tener este audio, nos escribe a www.micondominio.com, se lo enviamos por correo electrónico o si nos da un número de teléfono, se lo podemos enviar por WhatsApp. ¿Para qué? Para que lo hagamos viral. Este es el tipo de materiales, es una fuente fidedigna. Ustedes pudieron ver allí en la pantalla. Este médico hace un programa semanal dedicado a la medicina familiar y además tiene este micro diario que se llama Pandemia al Día, donde él va desmontando estas ideas, estas falsas noticias sobre la pandemia y el COVID-19. Y además ahora inició esta serie que se llama Edificio Saludable. A la señora Yelipsa nos preguntó si se podía autorizar por WhatsApp a un vecino para que te represente. Así una notica que diga, hola, yo autorizo a gobernador para que me represente. No, no podemos ser tan informales, pero sí tú puedes preparar, digitalizar una autorización con tu firma y la puedes enviar como un anexo, por supuesto, como un documento en Word por el WhatsApp. La puedes enviar, es preferible que se la envíes a este vecino y que él la imprime y que la pueda entregar para que repose allí como un anexo en el libro de acta de asamblea. Esa era la tercera pregunta. ¿Qué tenemos aquí? La señora Rosa Ávila, ella dice que en su edificio, en el azar, están violando la ley de propiedad horizontal y el documento de condominio. Bueno, vecina, ¿qué puede hacer? Bueno, en primer lugar, la mejor instancia es la propia comunidad, es la que tiene que decir, bueno, ¿quién lo está violando? ¿De qué manera? Vamos a tratar de que eso no continúe. Hablando con las personas que lo estén protagonizando. Ahora, si ya es una situación límite, usted puede ir a tribunales. Tiene siempre esa opción de demandar y de señalar esto. Eso obviamente tiene un costo, tiene un esfuerzo y después que yo te mando a Juan Eleazar, ya la conversación es diferente. Ya yo inicié una querella, una querella de carácter legal. Esa es una decisión que uno debe tomar a título personal. Y ella dice que la Junta no ha demostrado los electos si son copropietarios. Eso es algo que es muy sano hacer en el momento que cada quien se postula para ser miembro de la Junta de Condominio. Eso se puede hacer una vez y ya se toma nota de quienes han mostrado sus documentos. Que la comunidad de propietarios sepa que efectivamente el propietario del apartamento 3-2-B de la residencia ducal en el Boulevard del Cafetal es la señora del Vaporra. Entonces, ya lo probamos. Ya no se lo tenemos que pedir todos los años. Pero es la condición sine qua non para que ella pueda ser electa miembro de la Junta de Condominio. Y César Herrada nos dice que él tiene un contrato de mantenimiento con el azar y que hay que cambiar la bomba una de las dos bombas que si eso está contenido o no en el contrato si él está obligado a pagarle a este técnico a esta empresa el contrato venga o no venga a prestar el mantenimiento. Son dos preguntas César. En primer lugar si el cambio de la bomba está o no está en el contrato es algo que creo que quien mejor lo puede responder es el propio César como leyendo el contrato viendo el contrato a que se comprometió cada una de las partes y si el señor dice que te va a visitar todos los meses para hacer una determinada operación de mantenimiento tienen que estar listas todo contrato de mantenimiento tiene que estar acompañado de un cronograma en donde las obligaciones de las partes el pago en que momento se hace el pago en que moneda se calcula ya sabes todo esto el dólar el banco central todo eso explicitado en el contrato y que la Junta pueda llevar un control de esto si tienes un problema ya te lo decía por un mensaje privado puedes ir a la Zunde y llevar el contrato y llevar el señalamiento y la presa va a ser citada